Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8 y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante. Ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que sólo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y el Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y ya harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Que se emociona cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Nos han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, negre que vamos a arrancar la cabeza, santiabascal que vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Bascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negri y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos diez más, que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y como decimos en mi tierra, siempre fuertes. Que vosotros tenéis tres cojones como nosotros. Saludemos los españoles. Con el paso del tiempo, se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier y demostrar una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.